Hey Google a todos como están yo soy Juno y bueno en el vídeo de hoy quiero hacer una especie de prueba para ver cuánta presión se necesita para hacer crujir el cuello no voy a usar las manos para hacer esto de manera que toda la fuerza que use voy a usarla con el cuello y luego si necesito usar las manos bueno pues para ver cuánta presión se necesita precisamente para eso hago este vídeo pero básicamente lo hago porque se supone que al no usar tus manos no estás haciendo ninguna fuerza extra humana que cause alguna lesión en el cuello porque una de las complicaciones que podrían ocurrir a la hora de crujirte el cuello es que lo hagas de una manera tan invasiva que termines lastimándote una arteria entonces esto lo hago para ver cuán sutiles se puede ser a la hora de crujirse el cuello y obviamente estar más alejados del nivel peligroso en el que se encuentra el crujirse el cuello que obviamente como les digo fuera de hacerlo de una manera invasiva no pasa nada no se van a lastimar nada entonces vamos a ver cuánta presión se necesita para hacer crujir el cuello ok entonces primero lo voy a hacer lento a ver cuánto puede crujir el cuello de esa manera ahora voy a hacerlo un poco más rápido ahí sonó una más así que hasta los momentos se han escuchado tres crujidos entonces ahorita voy a usar mis manos para colocar un poco de presión pero nada exagerado a ver cuánto termina de crujirme al final ok bueno como escucharon se escucharon cinco crujidas así que como pueden ver no se necesita torcerse la cabeza de ninguna manera extraña para hacer crucir su cuello así que muchas personas me dicen no que es malo que es malo que malo no es malo si no hacen nada que parezca que se van a quitar la cabeza así que bueno ya saben que si van a ir a un giro práctico y se van a hacer alguna cosa de alguna crujida en el cuello tengan cuidado de que sea un experto y que sepa lo que hace y que esa persona tenga una clientela satisfecha que no haya muerto y van a estar a salvo y si van a ser ustedes que es lo que la mayoría seguramente hará intenten no 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 ser el exorcista entonces van a estar bien así que bueno eso es todo por este vídeo espero que les haya gustado y les haya interesado y compártanlo si quieren por acá dejo alguna lista de reproducción de crujidas y esas cosas y por aquí pueden suscribirse si quieren así que bueno sin más nada que decir nos vemos en un próximo vídeo chao